¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es Acuerpémonos con Equidad, una serie en la que reflexionamos de la mano de directoras, productoras, guionistas y especialistas en el terreno audiovisual y del cine. ¿Cómo nos estamos contando y cómo nos estamos mirando justamente a través de todo el cine? El día de hoy ponemos en la discusión el tema de las tecnologías y el género. ¿Cómo nos estamos apropiando las mujeres? ¿Solamente estamos consumiendo tecnología o también formamos parte del proceso creativo y cuál es su importancia? Así es que hoy tenemos a dos grandes mujeres que justamente son especialistas en el tema. Acompáñenos. Pues sin duda el de hoy será un gran, gran, gran programa y nos acompañan. Voy a presentar a estas dos grandes mujeres que son conocedoras de todo el tema de la tecnología, las nuevas tecnologías digitales. Déjame empezar contigo, Heidi Mor Fernández. Tú eres doctora en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana y tienes varias líneas de investigación interesantísimas. Plataformas digitales y género, ciberactivismo feminista, movimientos sociales y movimientos antisistémicos, entre muchas otras. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la bienvenida. Al contrario, gracias. Y bueno, Nancy Salazar, tú eres ahí, estás metidísima en todo lo que tiene que ver con el quehacer tecnológico. Eres ingeniera en tecnología de la información y la comunicación. Y además, profesora de código creativo, visualización de datos en Python, en la Escuela de Centro. No sé si todavía estás ahí o todavía sigues dando clases. Y asesora también del Festival de Nuevos Medios Figma, entre muchas otras cosas. Das clases, das talleres. Bienvenida, Nancy. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Al contrario. Pues, ¿qué te parece? Vamos a empezar contigo, Nancy. A ver, el tema de las tecnologías es un universo enorme y a veces nos quedamos con apenas poquitito. Como que nos da un poco de miedo entrarle al tema y pensamos que las tecnologías digitales es casi realidad virtual, inteligencia artificial y código, párale de contar. Pero yo quisiera que nos explicaras un poco, ¿no? Desde tu experiencia, ¿qué son esas tecnologías? Toda esta industria tech, ¿no? Y ¿cómo impacta? Sobre todo a nivel de la industria audiovisual del cine. Sí, pues en sí las tecnologías, específicamente las digitales, pues son justamente como estas herramientas o productos que vienen pues en formato digital. Puede ser alguna aplicación, algún software, algún programa que utilices en tu día a día. Y que su intención, o la mayoría de estas, pues su origen es que vengan y te faciliten la existencia, ¿no? En muchos sentidos. Como todo, como cualquier cosa que surge, que se inventa, que se crea y que se lanza al público en general, pues ya sabes, los usuarios podríamos darles como un buen uso, pero hay personas que pues los usan para otras cosas maliciosas, ¿no? Entonces aquí ya es otro debate. En cuanto a cómo impactan en el sentido, o en la industria más bien audiovisual, pues también es, justamente creo que en esos tiempos estamos viviendo como una gran discusión donde más personas ya tienen como acceso gracias a la invención de internet. Gracias al tema de redes sociales, pues afortunadamente ya muchas personas ya tenemos voz, ¿no? Y podemos ya hablar y discutir de diferentes temas. Y uno de ellos justamente es cómo este tipo de invenciones, cómo este tipo de tecnologías impactan a diferentes industrias. Hablando específicamente en el aspecto audiovisual, pues igual viene para bien y al mismo tiempo para hacer ciertos cambios, ¿no? Cambios que pues igual a lo largo de la historia se han venido dando siempre. Uno de los temas como muy latentes justamente a la llegada de este tipo de tecnologías, por ejemplo en este momento que están hablando mucho de la inteligencia artificial, ¿no? Que si me quita mi trabajo, que si lo que yo aprendí entonces ya no funciona, ya se quedó obsoleto y demás. Este tipo de cambios siempre se han suscitado en cualquier, a la llegada de cualquier invención, ¿no? Tanto llegan cosas nuevas como van desapareciendo otros y otros se transforman. Entonces, siempre yo el consejo que doy para las personas justamente que tienen como este miedo, esta preocupación, mis consejos siempre así como calma, este tipo de invenciones si bien llegan, pero aquí el poder tú lo tienes, ¿no? O sea, tienes el poder de transformarte, de adaptarte justamente a esos cambios y evidentemente estas tecnologías, tomarlas nada más como tus herramientas y de ahí puedes continuar con tu camino profesional. De acuerdo. Justamente, Heidi, lo que comentan en sí es muy importante porque el tema de la tecnología siempre está cruzado como por dos discursos, ¿no? Un discurso como el que tú dices y que ciertamente nos ha abierto un gran camino libertario, pero al mismo tiempo hay otro discurso que cuestiona, digamos, los usos, ¿no? Los temas éticos, ¿no? Alrededor de la tecnología y ahora que mencionaba Nancy el asunto de la inteligencia artificial, creo que es muy interesante. Entonces, ¿dónde nos ubicamos en este momento, no? Entre estos discursos muy apocalípticos y otros que son mucho más, digamos, favorables a la tecnología, ¿dónde ubicarnos? Sí, como dice Nancy, muchas veces la introducción de nuevas pautas tecnológicas siempre dan esta incertidumbre, ¿no? En este caso, los estudios e incluso en esa relación tecnología y sociedad nos hablan de que la tecnología como una herramienta también está atravesada por los mismos patrones de poder, ¿no? Y las mismas formas de relacionamiento que tenemos en la sociedad, ¿no? Como herramienta social, ¿no? Incluso los estudios sobre género nos hablan de que el género es una variable importante y central en estos estudios sobre esa relación entre tecnología y sociedad. Incluso nos hablan de esas potencialidades de la tecnología. Algunas autoras nos decían que la tecnología tenía un carácter muy feminista, sobre todo autoras culturales, por esa potencialidad para relacionarnos, para unirnos, para hacer que nos acuerpemos, que nos juntemos, que de pronto desarrollemos incluso pedagogías comunes, ¿no? Y que incluso compartamos las formas de reexistencia. Mientras que otros autores sí nos hablan de estos peligros que ya se han visto con la tecnología, con el uso incluso de plataformas digitales, como los discursos de odio, el aumento de los discursos de odio, el aumento de bots que están destinados a crear estados de opinión o estados de ánimo determinados, ¿no? Y que pueden también impactar, ¿no? A favor de grupos, minorías, etcétera, o en contra, ¿no? Y entonces la tecnología tiene estos dos ámbitos, que puede ser utilizado en beneficio, en este sentido de que nos haga sentir más cerca de que trases redes, solidaridades, etcétera, pero también hay, y en esto el sujeto, ¿no? Tiene también aquí un elemento que es central y que es protagonista, ¿no? Porque entonces el sujeto también puede decidir la tecnología para estos usos o con fines como fines de odio, incluso con discursos de odio, con discursos discriminadores, segregacionistas, patriarcales, etcétera. En estos dos ámbitos se mueve la tecnología y también depende mucho de la construcción social que se haga bien. De acuerdo. Nancy, ¿no es tan fácil todavía, por ejemplo, en la industria cinematográfica o audiovisual, la apropiación de la tecnología, ¿no? No solamente pienso en la inteligencia artificial, bueno, ya casi la realidad virtual, el VR, parece que ya está como en otro momento, ¿no? Pero también las tecnologías inmersivas, ¿no? Los videos volumétricos, o sea, todas estas tecnologías que no están todavía como, o sea, la comunidad cinematográfica no se ha apropiado al 100%, hay algunas mujeres que están experimentando, pero no es un campo que particularmente le interese, ¿no? A la cinematografía. Tú como parte, digamos, las asesorías de Figma, de este festival de cine y medios alternativos, ¿qué estás viendo ahí? ¿Cómo estás palpando, ¿no? Lo que se presenta, hay mujeres, hay hombres, ¿qué se está contando con las nuevas tecnologías digitales? Sí, aquí tendría que ver quizá más en un caso como desde nuestro país, ¿no? O sea, si echamos como un, si hacemos como un doble clic a qué se está haciendo aquí, al menos en el país, desafortunadamente siempre vamos como lentos, ¿no? Vamos como atrasados versus si echamos un zoom en otros países, ¿no? Entonces, en cuanto al tema de adopción, lo que he estado viendo últimamente es justamente esta incertidumbre, como lo comentaban, esa incertidumbre de, bueno, si utilizo esto es para bien, o mejor no lo hago porque quizá X herramienta me quite mi trabajo, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay algo muy latente con el tema, por ejemplo, de las herramientas que clonan tu voz, ¿no? Y que clonan tu voz y que pues ya no hay necesidad como de hacer este un doblaje todo completo, sino que pues ya nada más con tu mismo, este tono, pues se lo agarran para hacer todo un guión. Este tema de los locutores, por ejemplo, que sean preocupados porque si existen ya estaciones de radio en el cual tu voz es clonada y esa voz es lo único que hace como trabajar todo y tú ya no haces nada, entonces está como estas preocupaciones, ¿no? Y las imágenes hechas con inteligencia artificial, ¿no? Exacto, imágenes, producción de imágenes, de lo que tú te imagines, ¿no? Que ahí también entra como la preocupación de varios perfiles profesionales, diseñadores, ilustradores y demás, personas creativas. Entonces, todavía se siente como esta incertidumbre, este como miedo, entre comillas, del qué es lo que sigue, ¿no? Este, si me voy a quedar como ya sin nada que hacer o tengo que dedicarme a otra cosa o qué pasa. Entonces, desafortunadamente aquí todavía se ve esto en México, te digo, ¿y por qué? Pues porque va lento, siempre vamos como unos años atrás y versus echamos el ojo en otros países, pues evidentemente. Incluso América Latina, perdón que te interrumpa, pero eso que tú dices, el retraso de México frente a países, por ejemplo, como Argentina, ¿no? En donde también están trabajando, o Colombia, ¿no? Que en Colombia incluso hay apoyos también para crear plataformas web, contenidos inmersivos, en fin, o sea, estoy hablando de América Latina, ni siquiera de Europa, ¿no? O Estados Unidos. O sea, México va como uno o dos pasos atrás, ¿no? Así es. Afortunadamente existen pues eventos o congresos o colectivos de personas que se unen justamente pues para hablar de estos temas que ya sean como algo más de la casa, que ya no solamente lo veamos como en otros continentes, sino que sea algo ya más apropiado. Y pues evidentemente irnos como, o que estas personas más bien se vayan como alineando justamente a lo que viene y por supuesto pues estar a la vanguardia, ¿no? Tenemos, tú ya lo mencionabas hace rato, el tema de tecnologías inmersivas, que si realidad virtual, que si realidad mixta, que realidad aumentada, el tema de los metaversos también, que si bien ya fue un tema que este año se quedó como en stand-by, pero está en stand-by porque justamente no han encontrado bien esta forma de cómo hacerlo, que sea algo ya más de uso común, ¿no? Pero es un tema que todavía sigue vigente. Si habláramos esta parte de los temas de metaversos, mundos digitales, en donde pues ya también puedes ser un avatar y construir tus propias historias, pues también ya estamos hablando de otro gran paso también para lo que es la industria audiovisual y cinematográfica, ¿no? Entonces pues hay que estar atentas y atentos a qué es lo que viene y pues subirnos y ver qué podemos experimentar, o sea, no pasa absolutamente nada. Sí, pero se ha quedado como mucho en el mundo de la publicidad, más que en el ámbito creativo, ¿no? Eso es lo que se ve. Heidi, se habla ya de una cuarta revolución industrial, donde el tema de los macrodatos, la inteligencia artificial son como estos grandes motores, pero en medio de esta cuarta revolución, digamos que el correlato tiene que ver con el tema ético también, ¿no? O sea, ¿hasta dónde, digamos, podemos apropiarnos de la tecnología con una perspectiva ética? Estos son temas que incluso vienen desde los mismos análisis y estudios también sobre el poder de la información. Ya incluso se hablaba de las comunicaciones y la información como un cuarto poder, ¿no? El poder incluso sobre la información, sobre lo que dicen los otros, incluso aquí las plataformas digitales han revivado también este tema, incluso el tema hasta de la privacidad que viene dentro también de, sobre todo el debate de lo ético, también viene vinculado también a quienes producen, quienes están produciendo y desde donde se produce la mayor cantidad, ¿no?, de tecnología e información. Y estos son elementos claves porque, como hace un rato hablábamos, la tecnología no está exenta de relaciones de poder. Entonces, ¿dónde es mayormente donde están los servidores, por ejemplo, donde se produce la mayor cantidad de contenido? ¿Quiénes son los que producen la mayor cantidad de contenido? Digamos que detrás de cámara hay una mujer cada cuatro hombres en relación. Entonces, estamos diciendo quiénes producen y desde dónde se produce. Estamos viendo que incluso, étnicamente, las latinas y las asiáticas están representadas aproximadamente en un 10% nada más. Y estos son elementos que son importantes a la hora también de hablar de la ética, ¿no? Que entendemos por ética, quiénes están viendo la ética, cómo la están viendo, cómo la están manejando y qué relaciones de poder hay vinculadas con esto. Porque si bien, como decía Nancy, hay muchas potencialidades en todo esto de la realidad inmersiva, también entran en debate, bueno, el tema del desempleo, por ejemplo, y también están entrando en un debate, bueno, ¿qué se puede hacer? Porque hemos visto también producciones de realidad inmersiva que están tratando de semejar realidades como cómo se sentirían en un conflicto de guerra, que en estos momentos es tan importante, para que las personas logren ubicarse ahí y sentir qué se siente ahí. Entonces, éticamente, también está el debate hasta dónde dejar que las tecnologías posibiliten, porque sí, posibilitan una imagen de la realidad y llegan a muchas personas. Hoy, casi lo primero que hacemos, cuando abrimos los ojos, es mirar el teléfono y esto nos dice que la tecnología está en toda nuestra vida, ¿no? Y entonces, ¿hasta dónde? También depende un poco de esas relaciones de poder y cómo desde la sociedad también podamos presionar a que las tecnologías tengan un uso más ético. ético y con paridad de género, ¿no? O sea, porque está hablando de relaciones de poder y en donde quién plantea esos parámetros éticos y cómo se está planteando la apropiación y en ese sentido parecería que hay una justo disparidad de género, ¿no? Por supuesto, sí, es una disparidad que sigue latente y que según algunos reportes, investigaciones y demás, comentan que pues para que ya llegue a haber como una paridad, al menos en la industria de tecnología, de mujeres también creando tecnología, tienen que pasar como unos 200 años, ¿no? Entonces todavía falta un montón, pero afortunadamente pues estamos mujeres como yo en mi caso, que pues me dedico justamente a promover e incentivar que hayamos más mujeres dentro de la industria de tecnología, creando, aportando y compartiendo nuestra visión y también siendo creadoras y testigas de este cambio tan avanzado que está teniendo el mundo en estos últimos años gracias al poder de la tecnología, ¿no? Entonces sí, hay una disparidad ahí bastante latente. Que te comento, si bien en los últimos años sí esta brújula, la aguja más bien se ha movido en cuanto al crecimiento, pero pues vamos a paso lento. Ahí vamos. Es importante que nosotras como mujeres nos involucremos. Más allá de que exista como esta cuota de género o demás, es más, hay un trasfondo ahí más interesante que es justamente el que estas tecnologías, estas invenciones, pues también traigan nuestra perspectiva de nosotras como mujeres, ¿no? Si de hecho es un, si buscas en Google, este, quién ha creado, no sé, ciertas aplicaciones, siempre a quien te encuentras son rostros masculinos, ¿no? Rostros de hombre. Lo cual no está mal porque las invenciones que han creado son fabulosas, las usamos en nuestro día a día, pero, este, nosotras, nuestra perspectiva con mujeres está quedando, pues, desbasada, ¿no? Cuando se habla de si la tecnología tiene género, ¿no? Lo ideal sería que fuese que no, pero, pues, hay que recordar o hay que ver quién crea esas tecnologías, ¿no? Acordémonos que los softwares, las aplicaciones, los programas que usamos en nuestro día a día están creados con lógica. Nuestra lógica, pues, viene desde nuestro pensamiento, nuestra forma de ver la vida, nuestra, este, costumbres, o sea, todo lo que nos, este, rodea. Entonces, pues, justamente estas invenciones, pues, traen mucho de quien las creó, ¿no? Y nosotras como mujeres, pues, estamos quedando a un lado porque no nos estamos atreviendo a involucrarnos en este tipo de áreas que en estos años, o sea, que a mí me da todavía como un poco de tristeza que se siga pensando que este tipo de áreas como las ingenierías en tecnologías y demás sigan siendo solamente como para hombres o para gente súper dotada de inteligencia y estas cosas que dices, ya no debería de hablarse de eso, pero todavía se siguen pensando ese tipo de cosas. No, y de hecho los ciudadanos de la inteligencia artificial son los que empezaron esta discusión de la ética, que todos son hombres, ¿no? Exacto. ¿Podríamos hablar de una tecnología feminista o de un tecnofeminismo? Hay una escuela que sí ha abordado grandemente todo lo que tiene que ver con el tecnofeminismo, incluso... ¿Qué es? ¿Cómo lo entenderíamos? Lo que intenta es ver el lugar de las mujeres también en la creación de la tecnología. Incluso han intentado rastrear toda una historia de la tecnología donde están las mujeres, ¿no? Y se ha estimulado incluso las mujeres hackers, por ejemplo, la creación incluso en el área de animación de juegos, la creación de personajes femeninos, ¿no? O en otras áreas incluso se habla porque, bueno, no hay mujeres en... Donde más aparecen las mujeres son en los temas de comedia, pero no tanto en acción, por ejemplo, en películas de acción o de aventura, ¿no? Y entonces nos están hablando del tecnofeminismo, lo que intenta es buscar esa relación género-tecnología-sociedad dándole un papel central a la mujer en la producción y no solo en el uso y el consumo porque se habla de que mayormente donde intervienen mujeres son en uso y consumo de tecnología y entonces se está buscando también... La creación. Incluso desde una crítica a todo lo que se ha producido, sin soslayar lo que se ha producido, pero desde una crítica también revalorizar la producción desde las mujeres. Ya Carla Simón en el Festival de Berlín decíamos, somos la mitad de las mujeres, ¿por qué entonces no contar también la mitad de las historias, no? Las historias que también tengan voz de nosotros. Y no quiere decir tampoco que sea así a fuerza la mitad, pero sí nos habla de historias con otros rostros y cuando hablamos de mujeres también hablamos incluso desde la transeccionalidad. Mujeres, pero también asiáticas, latinas, mujeres afro, mujeres de pueblos originarios, ¿no? Que tienen historias que contar o que tienen también formas de producir, no solo consumir, sino producir tecnología. Ya. A ver, en tu experiencia y en todo este conocimiento increíble que tienes tú, bueno, ambas sobre el tema de la tecnología, pienso y regreso un poquito al cine, ¿no? Todo esto que se ha creado desde hace muchísimos años con películas que ya son de culto, por ejemplo pensaba Blade Runner o Metropolis de Fritz Lang, de hecho hay una película de Steven Spielberg de Inteligencia Artificial, o sea, se han hecho películas básicamente para ponernos, digamos, que en una visión futurista de lo que sería la tecnología, los peligros y los riesgos de. En este momento, ¿ves alguna película que nos esté, digamos, que hablando no solamente de eso, de esa parte, bueno, sí, a lo mejor tal vez una parte futurista? Creo que podríamos como plantear diferentes películas, pero, por ejemplo, si habláramos como de las más populares ha sido, por ejemplo, esta serie de Black Mirror, en donde ya nos habla de, ok, ya la tecnología ya está implementada, pero ahora, ¿cómo impacta a nivel sociedad, no? Entonces, es ahí donde justamente entran como estos pensamientos que dices, oye, no me había puesto a pensar en esto, ¿no? Por ejemplo, uno que está muy, muy latente y que incluso pues ya en países como en China se aplica, es por ejemplo con el tema del ranking social, ¿no? O sea, dependiendo de tu comportamiento como humano, pues te van dando ahí estrellitas de si eres un buen ciudadano o no. Si eres un mal ciudadano, pues te limitan a ciertos accesos, servicios y lo que sea. Entonces, a mí en lo personal me encantan como ese tipo de narrativas porque nos hacen reflexionar y nos llevan más allá como del uso de la tecnología, más allá de lo técnico, más allá de cómo se aplica, de cómo se usa, del impacto que tiene y de cómo la sociedad las abraza, ese tipo de tecnologías, cómo las acepta y qué cosas nuevas se detonan de ello, ¿no? Entonces, te comento, eso es como lo más cercano que tengo y justamente esa es la parte interesante también de estas películas, ¿no? Que nos dan como este spoiler, como este vistazo al futuro de qué es lo que viene y a lo que se me hace ahora interesantes de películas del pasado, de años pasados, que ya los estamos viendo ahora y que dices, oye, pues eso es lo que estás estudiando actualmente, ¿no? Por ejemplo, una de estas caricaturas, por ejemplo, los supersónicos, para quienes son de nuestra edad más o menos, que los supersónicos veías, que las videollamadas, este, que esta robotina que era un robot ahí en la que se ayudó con la limpieza y demás, muchas cosas que decías, este, sí, eso, ¿hasta cuándo, no? Y ahora, pues ya estamos viendo esto ya en nuestra realidad, ¿no? Autos voladores, etcétera, etcétera. Entonces, pues, nos dan como este spoiler al futuro y, pues, es como lo interesante de esto. Claro, justamente, Heidi, esta referencia que hace a Black Mirror, ¿no? Es fascinante y aterrador, ¿no? Ese futuro, ¿no? Pero, ¿tú qué ves? O sea, estaríamos con todo esto y todo lo que nos plantearon, bueno, esa spoileada al futuro que nos hicieron las películas de antes, ¿estamos como en la antesala de la robotización de la vida? Bueno, eso ya sería como una pregunta más técnica. En este sentido, yo lo que reflexionaría, ¿no? Es sobre cómo esto puede permitirnos, ¿no? A nosotros como sociedad tener mejores formas de relacionamiento como sujetos y sujetas y sujetos humanos, ¿no? O cómo realmente pueden impactar y tal vez sacar lo peor o esos vicios o esas formas de esas relaciones desiguales de poder que hay a nivel social. Un poco que lo que decía Nancy, yo siento que es valioso en el cine y es que a veces esta antesala que nos da a veces a futuros imaginados que todavía no lo hemos pensado, ¿no? Nos hacen reflexionar porque el cine no solo es una representación de la realidad, sino que también impacta y muestra formas que podrían tener, digamos, una reflexión más allá de la pantalla y llevar a comportamientos más allá de la pantalla. Entonces, más allá de cuánto podemos avanzar en la tecnología y si esto puede ser real, esos futuros apocalípticos, cuándo van a llegar o cuándo no, yo creo que también nos pueden hacer reflexionar como sujetos humanos hasta dónde hemos llegado, cuáles son nuestras potencialidades, pero cuáles deberían también ser esos límites éticos o esos límites sociales y no solo límites éticos y sociales, también límites ambientales, que también es un tema aquí que es importante y que está a debate también en el uso de la tecnología. Hasta dónde la huella humana también está como tal impactando también en todo un planeta que no solo es habitado por nosotros, ¿no? De acuerdo, sí. Y además esa mancuerna, ciencia ficción, tecnología, ¿no? Porque es la ciencia ficción y sobre todo como una forma también de pensamiento y de aproximación de la realidad me parece que es fantástico. Pero un poco para despedirnos, Nancy, cuéntanos un poquito sobre todo lo que tú estás haciendo, talleres, conversaciones, charlas, etcétera, sobre tecnología y género y dónde te puede seguir la gente y cómo acercarnos a lo que tú estás haciendo. Sí, bueno, como ingeniera en tecnologías de la información, parte de mi trabajo es, yo le llamo a empoderar a las personas en habilidades digitales, ¿no? Algo que yo soy muy creyente es que una vez que utilizas cualquier aplicación, cualquier tecnología, la que sea, esta te empodera, ¿no? Te empodera a nivel profesional y a nivel personal. Entonces, pues justamente me dedico a esta parte, capacitaciones, talleres, conferencias, en las que involucro siempre el tema digital, el tema tecnológico y, por supuesto, siempre incentivando que más mujeres, más niñas descubran estas áreas y que no las vean nuevamente como solamente para hombres o para personas, te digo como que sean personas súper inteligentes, sino que son para todas, ¿no? Y que es importante que desde ahorita se involucren porque pues para allá va el mundo, ¿no? Entonces, me dedico a eso. Si alguien quisiera saber más acerca de todo lo que hago en esta parte profesional, en redes sociales estoy como Nancy N. Salazar y ahí pues siempre estoy compartiendo contenido de valor para personas que quieren inmersionar en el ámbito tecnológico. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Nancy. Muchísimas gracias, Heidi, por esta interesantísima y apasionante conversación. Muchas gracias a ambas. Gracias. Y bueno, vamos a invitarlos como cada emisión a que se queden con nuestro glosario. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta entonces. El tecnofeminismo promueve la apropiación de la tecnología por parte de las mujeres. Fomenta su participación en tanto creadoras y no solamente como consumidoras de tecnología. Según Judy Wackham, académica australiana, la tecnología parte de un proceso performativo en el sentido de capacidad de acción de las mujeres con las tecnologías en transformación, de donde también se puede enlazar el término de ciberfeministas. Fomenta su participación en tanto creadoras y no solamente como consumidoras. Fomenta su participación en tanto creadoras y no solamente como consumidoras. Fomenta su participación en tanto creadoras y no solamente como consumidoras. Fomenta su participación en tanto creadoras y no solamente como consumidoras. Fomenta su participación en tanto creadoras y no solamente como consumidoras. Fomenta su participación en tanto creadoras y no solamente como consumidoras. Fomenta su participación en tanto creadoras y no solamente como consumidoras.